Comenzaremos la receta cocinando las gambas, tenemos ya una sartén caliente, pondremos una gotita de aceite, y una vez tengamos ya el aceite caliente, iremos marcándolas por los dos lados. Las cocinaremos más o menos medio minuto por cada lado. Una vez las tengamos ya hechas, las iremos retirando y las dejaremos enfriadas. Una vez tenemos las gambas frías, cortaremos la mitad de rodajitas y las demás las guardaremos para decorar. Ahora pondremos las gambas cortadas en un bol. La piña que también hemos cortado a daditos. La lechuga que hemos troceado un poquito con las manos. Sazonaremos con un poquito de sal y pimienta. Y pondremos también el salsa cocktail. Mezclaremos. Y ya tenemos listo el relleno de los bolobanes. Rellenaremos los bolobanes con ensalada. Y acabaremos decorando con las gambas que hayamos reservado. Y para darle un toque color verde pondremos una ramita de cebollino. lo primero que haremos será cortar el calabacín a láminas con el calabacín. Lo primero que haremos es más finas. En nuestro caso lo vamos a hacer con la mandorina, pero también lo podéis hacer a cuchillo con un poquito de cuidado. Por cierto, si no la tenéis y queréis comprar una, os dejamos abajo en la descripción el link a Amazon. Y ahora sí, vamos ya a cortarlo. Siempre con mucho cuidado porque está muy afilada. Como veis lo haremos más o menos de unos dos milímetros de grosor. Ahora prepararemos el relleno. Para ello mezclaremos los trozos que vamos a rallar. El atún que tenemos ya bien desmigado. Las especias, es decir, el ajo en polvo y la pimienta. Y ahora poco a poco mientras mezclamos añadiremos salsa de tomate, esta que tenga la textura que nos guste. Y ahora ya vamos a empezar a hacer los rollitos. Como veis hemos puesto tres láminas de calabacín superpuestas, una un poquito encima de la otra. Y ahora ya pondremos el relleno. Y como hecho queda, para no romper el calabacín, lo enrollaremos. Ahora pondremos un poquito de tomate en el fondo de una bandeja para horno. Encima colocaremos ya los rollitos de calabacín. Le pondremos el queso rallado por encima. Y los meteremos al horno en unos 10-15 minutos a 180 grados. Para comenzar esta receta lo primero que haremos será triturar los doritos. Para ya los hemos puesto como veis dentro de una bolsa de plástico y los taparemos con un rodillo. Por otro lado matiremos los huevos. Y para que quede más líquido la mezcla le añadiremos un poquito de leche. El siguiente paso será salpimentar el pollo. Y mezclaremos bien. Y ahora ya rebozaremos el pollo y lo pasaremos primero por harina. Después ponemos el batido. Y por último ponemos los doritos. Lo apretaremos un poco con los dedos para que se queden bien pegados. Hemos puesto todo el pollo en una bandeja de horno y hornearemos durante 20 minutos a 200 grados. Para comenzar vamos a coger el surimi y lo vamos a picar finito. Una vez que tenemos el surimi cortado lo que haremos será añadir la escarola que también hemos picado. Y añadiremos dos tecidos de la mayonesa, es decir unos 100 gramos. Pondremos un poquito de pimienta negra. Y mezclaremos. Una vez ya tenemos hecho el relleno vamos a preparar ya el montaje del pastel. Para ello tenemos un molde de estos de plum cake y le hemos puesto papel film. Y lo primero que haremos será cubrir todo el fondo y las paredes con salmón ahumado. A continuación lo que haremos será poner una capa de pan de molde abajo del todo. Como veis la hemos untado con un poquito de mayonesa. Si es muy tiquismiqui le podéis quitar también el borde si queréis. Nuestro en este caso no se lo vamos a quitar porque aparte nos ajusta mejor al molde. Después del pan de molde pondremos la mitad del relleno e iremos repartiendo bien. Una vez lo tenemos ya liso colocaremos otra capa de pan untada con mayonesa y acabaremos de poner encima el resto de la mezcla. Terminaremos colocando otra capa más de pan de molde en este caso con la parte cubierta con mayonesa hacia abajo. Apretamos bien, los dos bordes que te queden del salmón los echaremos hacia dentro. Solo nos queda cubrir con papel film y dejaremos que se enfríe bien durante un par de horas a la nevera. Una vez ya hemos dejado enfriar el pastel un rato, ya vamos a desmoldarlo. Tenemos aquí el platón donde lo vamos a aplatar, así que vamos a quitar el film. Colocaremos esto encima y ya, ya es el vuelo a montar. Ten cuidado, ya volvemos a meter todos los moldes mientras retiramos los plásticos. Ya tenemos aquí esta parte del salmón. Vamos a ver. Gracias por ver el video.